Carlos Rivera Se inició en la música desde muy pequeño, pero se hizo conocido al ganar en Acapulco la tercera edición del reality show, La Academia. Esto sucedió en 2004. Este premio le valió el nombramiento por el cabildo de su ciudad, hijo predilecto de Guamantla Tlaxcala. En 2005, firma contrato con Sony Music y mientras prepara su álbum debut, graba la cortina de la novela Amor Sin Condiciones y la canción Si Tú Supieras para la película Mar de Sueños. En 2006, incursiona en teatro y protagoniza la obra musical Bésame Mucho con total éxito como tenor. Carlos Rivera Carlos Rivera en concierto 3 de noviembre Feria de Todos los Santos Colima, Colima 3 de noviembre en El Palenque Carlos Rivera en concierto Guerra Tour Boletos en Jenny Boutique Rocha Hats Guaco Boutique Y www.ticketsfm.com Carlos Rivera en concierto Guerra Tour Guaco Boutique Guaco Boutique Regacieux www.t…